Política, diálogo y debate, acompañados de un café. Ya llegaste a Diálogos Políticos y Café. ¿Iniciará el Plan C con la Reforma Judicial? Ese es el tema al que quiero invitarte en este programa de Diálogos Políticos y Café. Espero que ya tengas listo ahí tu cafecito para que empieces a ver este programa que más que una entrevista pretende ser una charla con nuestro gran invitado del día de hoy a quien me da gusto saludar, doctor Gabriel Cano, ¿cómo está? Bien, bendito Dios. Especialista en derecho, doctor en derecho y un trabajo enorme que ha estado haciendo usted en estos temas. Muchas gracias. Les decía yo cuando llegamos, seguimos en la pelea, seguimos en los comentarios, seguimos en la capacitación y en el compartir. Muchas gracias por la invitación, Gaby, siempre con mucho gusto. Gracias, doctor, porque de verdad que mire de manera particular, creo que no podría yo platicar este tema si no es con usted. De verdad, me agrada mucho que haya aceptado esta invitación, porque hablar de lo siguiente para mí es preocupante, yo estoy segura que para usted también. Sí, claro, estamos inmersos. Mucho, doctor. Con el triunfo pasado aplastante por parte de Morena, pues ha logrado conseguir esta mayoría calificada, con la que definitivamente va a empujar las reformas que pretende, y una de ellas es justamente la reforma al Poder Judicial, doctor. Yo quisiera preguntarle por qué insistir en esto. ¿Esto es una venganza por todos los frenones que se le pusieron desde el Poder Judicial? Porque además ya había una mitad de su sexenio. ¿Qué pretende? ¿Fracasó la otra? ¿O esta es una venganza? ¿O de qué va este plan C? ¿Cuál es la intención real? No la que nos cuentan en la mañanera. Bueno, bueno, nosotros tenemos que hacer cuentas. El día de hoy amanecemos nosotros con dos de los tres poderes controlados por un partido. Entonces tenemos un partido que hace el contrapeso y que con esta reforma posiblemente perdiera esa fuerza para que nosotros siguiéramos teniendo un equilibrio dentro del derecho garantista consagrado en la Constitución. Bueno, nosotros bien sabemos que en estos dos poderes en donde está la oportunidad de ser electo, pues ya se tiene una definición acerca de quiénes están al frente. Y bueno, pues el partido de Morena lo tiene. Entonces el único que puede hacer el contrapeso es el Poder Judicial de la Federación y tal vez por ahí vaya la intención porque estaría controlando ya los tres poderes. Es como que el único que le falta y va para allá. Doctor, ¿cuál es la situación real del Poder Judicial? Porque en algunos de los motivos que explican desde la mañanera, desde los espacios que también parecen monopolizados ya por parte de esta cuarta o auto llamada cuarta transformación, pues son la corrupción al interior del mismo Poder Judicial, el mal manejo. Pero yo quisiera preguntarle, usted es cercano, usted forma parte, ¿cuál es la situación real? Bueno, definitivamente el sistema es corruptible. Nosotros tenemos una forma de definir la defensa de algunos derechos y entonces la máxima instancia, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una contienda judicial. Entonces le damos un poder inaudito para ser la última instancia en la resolución. Que se pudo haber corrompido, sí, nosotros estamos viendo quién salió de ahí para incorporarse a filas de cierto partido. Y entonces ahí está la corrupción, o sea, si hablan de corrupción, pues quiénes son. Empezando por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Desgraciadamente, pues hay intereses, nosotros no hemos tenido los candados legítimos para poder impedir que esto permee, ¿no? La corrupción con este sexenio que nosotros vivimos, no apreciamos que disminuyó. Y si no disminuyó allá, tampoco disminuyó por acá. Es doloroso, existe y pues la ciudadanía lo está resintiendo. Claro. Esa es la verdad. Claro. Antes de continuar con la pregunta, quiero agradecerle a Luis, que ya nos sirvió cafecito aquí, porque con este sifón japonés que nos puso producción, yo hubiera hecho un relajo, quiero que lo sepan. Así que Luis, muchas gracias por entrar al rescate, porque ya tenemos cafecito ahora sí, doctor. Aprovecho, aprovecho. Y para ello, aprovechando el café, quisiera que nos pusiera en contexto. Como ya le decía yo hace un rato, ya hubo una reforma en 2021 al Poder Judicial. ¿De qué fue? ¿De qué se trató esta reforma? ¿Por qué otra? ¿Por qué hay que hacer otra? ¿Fue un fracaso la primera? ¿O es complemento de...? ¿De qué trató? No, no. No se completó aquella reforma. Iba encaminada prácticamente a tener este mismo control que hoy se busca. La forma en la que se venden las reformas es convencer al pueblo de que se necesita abatir la corrupción, abatir los términos y que siga siendo independiente el Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que se vende. Sí. Desgraciadamente, la forma de venderlo convence, enamora. Claro, pues a quién no le va a enamorar. Pero hay algo atrás de. Por supuesto. Y entonces a nosotros nos dicen, oye, tú quisieras que tu asunto, que se encuentre en la Suprema Corte, se acabe más rápido. Sí. Tú quisieras que se resuelva sin costos extras. Sí. Tú quisieras que se resuelva por personal calificado. Sí. O sea, todos sí, sí, sí. Pero cuando a mí me dicen, oye, ¿tú estás de acuerdo en que, lo voy a decir, el crimen organizado permee sobre esto y esté atrás de un nombramiento de un juez, de un ministro? Sí, claro. O sea, entonces ya no. Ya no me gustaría a mí tener ese alcance o ese peligro. Porque también hay que decirlo, ¿quiénes están atrás de muchas elecciones? Por supuesto. O sea, si vamos a hablar de esas cosas. Entonces, no se dio en aquel entonces el cambio abrupto que se requería. Pues hay disminución en curules, hay nombramientos, pues en este caso no son curules. Y no surtió el efecto porque todavía no tenían esa mayoría para tener el impacto de hacer lo que quisieron. Claro. Doctor, entre muchas intenciones que se tienen, algunas muy oscuras, la mayoría diría yo, también está cambiar la manera de elegir a los que forman parte del Poder Judicial. Antes de comentar esa forma, quisiera que nos dijera cuál es la actual, cómo se elige, cómo se compone al Poder Judicial. Desde luego hay diferentes órganos. Nosotros vamos a hablar de las cabezas. Nosotros tenemos ministros, tenemos magistrados y tenemos jueces. Los ministros, estos 11 ministros que contempla la Constitución, son electos mediante una terna que elige el presidente. Son cinco propuestos que van a la Cámara de Senadores. Así, hay esta insaculación que va validada por los otros dos poderes. Uno propone y el Senado vota. Si dentro de estas personas no hay una elección, podemos ir a una segunda terna. Y entonces, si dentro de esta terna, las personas que comparecen a la sesión de la Cámara de Senadores no alcanzan a elegir al ministro que haga falta, porque bueno, pues siempre va a ser una elección cuando sea necesario, entonces hay una asignación directa o designación directa del presidente de esa terna. Sí, entonces, bueno, yo creo que es necesario que desde el momento en el que nosotros tengamos las propuestas haya un buen filtro para que las personas que van a llegar allí, por lo menos conozcan de un juicio. Por supuesto. O sea, o que hayan conocido el juzgado. Claro, que tengan conocimiento de causa, por supuesto. Bueno, yo lo he dicho, aquí estuvimos nosotros, Gabi, hablando de escuelas y de escuelas que hacen licenciados o cualquier carrera en tres años en días sábados. Entonces, bueno, hemos hecho una crítica no grosera, sino una crítica real. Objetiva. O sea, nosotros estamos bajando nuestro nivel educativo. Bueno, si lo bajamos con libros de texto, bueno, pero esa es otra cosa. A nivel licenciatura estamos cometiendo también el error, porque ahora estamos regalando cédulas y títulos. Entonces, yo creo que hace falta un poquito más de probidad en estas propuestas para que el Senado pueda llevar a cabo una votación honesta, vaya, ¿no? Porque si tú me pones a Hugo, Paco y Luis y al Mickey Mouse, me dicen, elige. Y yo te digo, oye, no puedo elegir de ellos. Claro. O sea, ninguno de ellos es. Capaz. O me pones a la hermana de un jefe de gobierno para que sea Hugo, Paco, Luis, el pato. Y luego me pones a la hermana de un jefe de gobierno. Pues esa es la única que tiene licenciatura. Entonces. Por supuesto. Tengo nada más una elección. Pero repito, hay que cambiar la forma desde la ley orgánica, no el formato que contempla el artículo 89 de la Constitución, sino tal vez la ley orgánica. Quienes pueden ser elegidos, ¿verdad? No es cualquier persona. No podía ser cualquier persona. No debería ser cualquier persona. Claro. Hablemos ahora justamente de la manera que se está proponiendo de elegir a tanto jueces como a magistrados. Se pretende que sea por voto popular. Y yo quisiera preguntarle qué opina al respecto de esta metodología. Pero también en caso de que se decidiera que así va, pues, ¿qué tendría que tener en cuenta la ciudadanía? ¿Cómo podría una persona de a pie, que cotidianamente no tiene contacto con un tema legislativo, mucho menos jurídico? Pero, ¿qué va a tener en cuenta? ¿Cómo van a hacer sus campañas? ¿Cómo funcionaría esto, doctor? La parte más dolorosa es ver el resultado de lo que acabamos de vivir hace un mes. Es lo más doloroso. La gente vota con los ojos cerrados. La gente está votando sin conocer quiénes son los candidatos, sin saber quiénes son los que tienen una preparación, los que tienen una trascendencia, los que tienen una trayectoria. Bueno, desgraciadamente, nosotros históricamente en este país hemos conocido a un licenciado en Derecho que se va a Pesca y luego de Pesca se va a Hacienda y luego de Hacienda va a Trabajo y Previsión Social. O sea, ¿de veras somos todólogos? No tenemos una persona preparada para asignar en cada área. Ese es lo más doloroso porque la ciudadanía, en el momento en el que vaya a elegir, ni siquiera se entera de cuál es la preparación de mis candidatos. ¿Cuál es la trayectoria, la currícula de estas personas que pudieran llegar a ser ahora mis ministros? Bien, me faltaba una cosa. Los ministros eligen de esta forma, pero tanto los magistrados como los jueces son por examen de oposición. Ellos tienen una carrera judicial. Yo creo que eso es lo rescatable. Para que tú llegaras a ser ministro, deberías de tener 15 años de práctica, 20 años de práctica dentro del Poder Judicial de la Federación, porque por lo menos sabes el manejo, ¿no? Claro. Y no llegas igual con los ojos cerrados a decir, oye, ¿y aquí qué se hace? Déjenme investigar. Sí, 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 sí. ¿Qué venden aquí? Sí, claro. Por supuesto. Porque parece que así llegó alguna gente, ¿no? Para la integración de la Suprema Corte de la Justicia, el electorado solo va a poder, déjenme les leo estos datos, escoger entre los 10 candidatos propuestos por la Presidencia de la República, 5 del Senado, 5 de la Cámara de Diputados y Diputadas, y 10 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria propondrá dos tercios de los y las candidatas a modo, y el electorado solo las o los validará. ¿No es la misma gata nomás que revocada, doctor? Sí, a eso me refiero. Cuando yo te digo que tenemos cuatro caricaturas y una persona, pues todos van a votar por la persona, ¿no? Claro. Si aquí me estás dando tres de broma y dos en serio, pues te estoy conduciendo la votación. Sí, claro. Entonces, si nosotros ya vimos copado la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, pues ellos tienen un control. ¿Saben a quiénes van a poder asignar? Y luego me das dos candidatos que no traen ni la... bueno, tres juanitos. Sí, pues está inducida esa elección, por supuesto. Es correcto, ese es el problema. Acotar la participación para contender en la elección para el cargo de ministro, solo las y los candidatos propuestos por los tres poderes, doctor, ¿viola las leyes? ¿Tiene alguna repercusión jurídica? ¿Hay alguna forma de obstáculo en ello? Yo no lo veo tan grave. Yo acabo de decir que ahorita la elección de los ministros va de la mano del presidente y del grueso de la Cámara de Senadores. Entre estos dos poderes eligen a los terceros. Entonces, no es tan grave. No sería tan grave si todos tuviéramos una probidad. Vamos a ver qué es lo mejor para el país. Pero si lo único que estamos haciendo es agarrar puestos, copar puestos y entonces traer a mi compadre, traer a mi amigo, traer a quien a mí me conviene porque yo ya sé que lo controlo, pues ese es el riesgo. Sí, claro. Y realmente la elección pues vendría siendo un mero trámite, ¿no? Es trámite. Sí, sí, sí. Yo pongo estos tres porque cualquiera de estos tres que elijas... Los tengo controlados. Los tengo controlados. Ya nada más dime cuál, ¿no? Es correcto. Para que ahí hagamos el símil de que te di la oportunidad, tú lo elegiste y entonces esto fue bien democrático. ¿Qué tipo de campaña? Bueno, aquí no debería de haber ningún tipo de campaña. Todos deberían de estar bajo una premisa. A mí me genera mucha curiosidad decir, bueno, vamos al supón, decía mi abuela. Al supón. Que órale, los ciudadanos por voto popular vamos a elegir jueces y magistrados. ¿En base a qué? Sí, claro. O sea, ¿me van a salir a proponer algo? ¿Me van a salir a explicar? Porque vamos a tener también los pies bien en la tierra. Mucha gente no sabe cómo se conforma el poder judicial, no sabe de qué trata, no sabe qué es lo que se hace ahí. Sí, sí, definitivamente. Y esa es la realidad. O sea, muchos mexicanos y mexicanos no tenemos conocimiento, vaya, ni siquiera de nuestras garantías individuales. No lo hemos necesitado y entonces qué bueno que no lo hemos necesitado. Pero entonces, ¿cómo, doctor, vamos a salir a escoger a quién me va a caer mejor puesto? O sea, harán campaña, solo tendrán propuestas, habrá un currículum que leer. Vaya, eso es lo que acabamos de mencionar hace un instante. Definitivamente, la ciudadanía debía de analizar quiénes son los candidatos y entonces irme por alguien que tenga una carrera judicial, alguien que tenga menos sanciones o menos sentencias revocadas. Por ejemplo, o sea, las personas, los jueces, los candidatos pudieran ser personas que ya trabajan para el poder. Y entonces, puede ser que ya tengan una carrera y que se analice esa carrera, ¿no? Oye, tú no tienes faltas, no tienes sanciones. Puede ser. Pero si nos vamos a la ciudadanía, ¿qué le califico a una persona? ¿Cómo? Sí, o sea, oye, tienes una licenciatura así, ¿cuáles calificaciones? Tengo todos los dieces. Sí. ¿En cuál universidad la cursaste? En la de la Cuarta Transformación. No, y luego que ya ve que también se elige de, ah, es que este está más guapo, ¿no? Digo, me suena, me suena que también puede y ha pasado en este país en donde México mágico, dicen, todo pasa. Entonces, no quiero yo pensar que, pues, también vaya a suceder de esa manera, porque, digo, estamos hablando del poder judicial. Entonces, es una cuestión delicada que no se puede tratar con esa ligereza y con esa frivolidad de decir, pues, así va a ser. Y, Gabi, ninguna elección debía de ser así. Por supuesto. Acaba de pasar la de presidente, acaban de pasar cientos de nombramientos de elección popular, y ninguna debía de ser vista desde esa óptica, ¿no? Así de, tú ponle así, ¿no? Este, derecha, izquierda, derecha, izquierda, o todo, palomita, o como, o sea, no. Pero en muchos parece que así pasó. Yo nada más digo. Yo lo voy a dejar hasta aquí para este segmento, doctor, porque ya se nos terminó el tiempo. Todavía tengo unas preguntas para usted, para terminar de entender, tratar de entender este tema. ¿Qué escenario, por supuesto, apenas va a comenzar esta gestión? Por primera vez, también hay que mencionarlo, con una mujer al mando, que también tiene un reto muy importante en esta parte del poder judicial. ¿Cómo va a funcionar? Yo quiero que, todavía tengo preguntas para usted, pero las vamos a dejar para el segmento que viene, mientras le tomamos al cafecito que amablemente, Luis, ¿verdad?, que nos vino a rescatar, nos sirvió. Bueno, gracias, Luis, porque no sé qué hubiera yo hecho aquí el ridículo, doctor, porque yo ya lo hubiera tirado, ya nos hubiéramos inundado, pero bueno, ustedes prepárense el café como ustedes quieran, pero sírvase un cafecito, porque de verdad, estos temas tenemos que entenderlos, tenemos que estar informados, fíjense ustedes que en una de esas elegimos jueces y magistrados, y no sabemos ni qué onda ni por dónde, pues hay que informarnos, hay que conocer los temas, y para ello te invito a que compartas y comentes este programa de diálogos políticos y café. Nosotros vamos a tomar cafecito tantito, pero ahorita regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revolucrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Ya te estás tomando tu cafecito, ¿verdad? Espero que sí, porque este tema, este chisme, como le digo yo, chisme político, está muy bueno. Estamos con nuestro invitado, el doctor Gabriel Cano, a quien le agradezco su participación, doctor, hablando de este plan C, de la reforma que se viene, si no, el Poder Judicial, qué va a pasar. Entonces le agradezco, doctor, que nos informe desde esa posición que usted tiene tan cercana. Doctor, vamos a continuar con las preguntas. La que sigue también me llama la atención, reducir los ministros, vamos a reducirlos de 11 a 9, así como también su periodo de reducirlo a 12 años, y también la intención de desaparecer las salas con las que cuenta ahora el Poder Judicial. ¿Qué onda ahí? ¿Esto beneficia? ¿Esto sí tiene razón de ser? Porque también hay que entender que no todo lo que se proponga y no todas las reformas van a ser, por supuesto, con un resultado catastrófico. O inmediato. Así o inmediato, por supuesto. Hace uno la reforma y mañana ya amanece. Ya quedó, ya cambió, por supuesto que no. Pero ¿esto es necesario? ¿Es también una manera de tener menos personas que controlar? ¿O al contrario, para ahorrar? ¿Qué pretende? El ahorro es automático. Nomás no pagas más salarios, punto, se acabó. Pero la organización que tiene el Poder Judicial de la Federación está determinada de acuerdo a las materias. Las propias salas están divididas por materia e integradas por los ministros necesarios para tomar decisiones. Por eso siempre van a ser nones. Ese es algo de lo que nosotros comentamos siempre. ¿Por qué nones? Bueno, para que haya un... Alguien que pueda hacer la diferencia. Una diferencia, sí. Son como goles. ¡Qué presión, ¿no? Sobre esa persona. No quisiera hacer el non. No, bueno, pero para eso se prepara, para tener ese peso específico incluso y tener un voto de calidad a veces el presidente, ya sea de una sala o de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el reducir, había que ver cuál es la esencia, porque puede ser solo por formato y decir en lugar de 11 que sean 9 o decir se justifica para que haya más agilidad, que puede ser una de las cuestiones. En lugar de estar esperando la opinión de 5 personas, que digan con 3 nos basta. Sí, o sea, puede entenderse. Me parece congruente. Y entonces, había que ver hasta dónde impacta. Repito, no es necesario oír 5 ponencias para que haya un convencimiento, sino con 3 ponencias. Y entonces, bueno, vamos a entenderlo. Lo de la temporalidad, yo no voy a la temporalidad por años, sino por servicio. A mí me gusta más la edad, no por faltar al respeto. Hoy ya vemos los jóvenes adultos y los adultos menos adultos. Sí, los baby boomers, los millennials, los X y los Z. Yo ni sé, ustedes saben en qué generación están, porque es importante también saber ubicar la edad, ¿verdad? Pero, vamos ubicándonos nosotros mismos. Pero, ¿en qué momento también debemos dejar llegar a las nuevas generaciones? O sea, cerrar esto a una edad y decirle al servidor público, ya, ya cumpliste con el pueblo, puedes ir a otra actividad, a la docencia, a escribir, a dar pláticas, lo que gustes, pero dejar llegar a la nueva generación. Es refrescarnos. Yo voy más con eso, pero la temporalidad, había que ver cuál es. Siempre hay una exposición de motivos, siempre hay algo que justifica esta propuesta. Entonces, si nada más es por decir que cumplan un periodo, porque sí, bueno, no le veo el caso. Sí, no, tiene razón de ser. Tiene que ser para este refrescar a la generación, yo lo analizaría y vería con otra óptica. Doctor, esta reforma que estamos comentando señala que, en medida de que el Consejo de la Judicatura no ha podido cumplir con reducir la corrupción, la impunidad, pretenden sustituirlo por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial. ¿Qué opina de esta intención? Nosotros cambiamos de IFE a INE. Pero hacen lo mismo. Yo, y le seguimos diciendo INE porque así son los mexicanos. Muchos nos quedamos con eso, ¿verdad? Préstame tu INE. Entonces, si van a hacer la misma actividad. Pero con otro nombre. No le veo el caso. A mí me gustaría que fuera una reforma en la que vamos a ponernos a trabajar con otra mentalidad, vamos a acotar las funciones, vamos a acotar los términos, vamos a acotar la tramitología. Entonces, lo veo. Pero nada más por cambiarles el nombre, pero que sigamos haciendo exactamente lo mismo. El chiste yo no lo entiendo, ¿eh? Sí, por supuesto. No le vi. Esta nueva reforma, doctor, también precisa que los órganos jurisdiccionales no han cumplido a cabalidad con este mandato constitucional que se establece claramente el tiempo para que una persona imputada sea juzgada. ¿Cuáles son las causas por las que los procesos judiciales son lentos, son caros? Mucha gente, por supuesto, nos hemos quejado de esa parte del sistema, que como usted bien dice, pues también es corruptible y que en muchas de las ocasiones impune. Gaby, yo te puedo hablar incluso desde mi particular función. O sea, a nosotros nos está rebasando el trabajo. El trabajo que llega para que nosotros tomemos conocimiento y determinemos es avasallante. Y tiene diferentes ópticas. Una, que cada vez hay más personas inconformes demandando en materia civil o denunciando, creyéndose en materia penal. O sea, hay mucha inconformidad en la calle. Y desde luego los órganos del Estado no alcanzamos a resolver todo eso. Esto es histórico. Nosotros hemos tenido averiguaciones previas en aquel tiempo, pero tenemos el segundo piso del búnker lleno de averiguaciones previas que dormían el sueño de los justos. Hoy tenemos carpetas también ahí un poquito detenidas. La gente tiene que entender que hay que mover la maquinaria judicial con una mediana razón. No con poca, sino con mediana o con gran razón. Cuando sí se amerita. Nosotros estamos llegando al desquiciamiento del sistema porque hoy queremos que todo lo resuelva el Poder Judicial. Ya sea Poder Judicial local, Poder Judicial de la Federación. Entonces, tal vez con otro cambio, pero hacia la ciudadanía, para que entendamos. No estoy metiendo en algo que es grave, pero necesario. Nosotros tenemos que entender que hay mecanismos alternos para no llegar al juzgado, para no llegar al ministerio público. En otros países la mediación está en boga. Hay cosas aparte del Poder Judicial para resolver conflictos. Aquí se ve muy poco la mediación y en cada una de las entidades federativas nosotros ya tenemos estos centros de justicia alternativa para solución. Sí estamos extralimitando las demandas. Por todo ya queremos demandar. Y entonces está la inconformidad de la ciudadanía, sí. Ese es el primer punto. Todo, queremos que lo resuelvan. Desgraciadamente, pues no nos damos el ancho. Nosotros tenemos miles de miles de demandas y de denuncias. Miles. ¿Y qué propone entonces esta reforma para que la justicia sea pronta, se expedita, sea más rápido? Porque bueno, nos está diciendo que hay una lentitud, que los casos se van muy largos y que entonces también esta reforma pretende solucionar esa parte. ¿Pero cómo? ¿Qué está proponiendo? Bueno, es reducir términos, es obligar a la gente a que dicte. Pero nosotros tenemos que entender que no porque la dicte rápido va a estar mejor o bien. Claro. O sea, cuando yo tengo un expediente de 10 tomos, o sea, a mí no me puedes obligar a que lo, bueno, sí me puedes obligar a que lo dicte en 15 días, pero no me puedes obligar a que lo haya estudiado todo a cabalidad. Porque yo, ¿qué quieres? Y eso no pone en riesgo, doctor, porque digo, de por sí hemos visto casos que hay lagunas legales y que ya con eso hay mucha gente que es culpable en las calles. Y lo hemos tenido que dejar por el término, ¿eh? O sea, cuando se vencen esos términos y no hay una imputación, entonces se acabó, se acabó el ejercicio de la acción punitiva. Cuando no, vaya, la Constitución decía que debía haber una sentencia en un proceso judicial en unos términos de un año. Y la ley, muchos, muchos maestros de hace años decían que si no tenías tu sentencia en el año, pidieras tu libertad o el sobreseimiento de la causa. Porque entonces quiere decir que el Estado ya no te pudo juzgar. Claro. Entonces, ese es el riesgo, por un lado, de que se cometan errores por la premura también. O sea, ya sácala como sea, ¿no? Sí, ya para depurar y que tengamos a simple vista una justicia pronta, expedita, rápido, no hay casos. Vayan nada más por dictarla. Como le hicieron con el número de desaparecidos en este país, ¿no? Bueno, ya ponle que ya no son desaparecidos y entonces el número va a bajar. Sí, claro. Y eso a simple vista, pues en cualquier país pareciera un triunfo, ¿no? Logré disminuir el número de desaparecidos en este país. Sí, pero le cambiaste el rubro. Porque le cambiaste el nombre. No porque desapareciste a los desaparecidos, no porque realmente haya sido efectivo en encontrarlos. Algo así funcionaría con esta... Sí, 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 es un error garrafal. No se trata de maquillar, sino realmente de resolver. Pero repito, debe haber un trabajo más profundo de parte de los servidores para la ciudadanía que les auxiliemos en la resolución de sus conflictos. Yo creo que hay que tomarlos de la mano y enseñarles qué es lo que pueden tener y pueden no tener. Es abrirles un poquito las posibilidades. Yo me atrevería a comentar esto. Si nos vamos directamente al Poder Judicial de la Federación, nosotros hemos tenido un juicio de amparo radicado en la Ciudad de México que fue resuelto en Veracruz o en Puebla en un juzgado auxiliar, porque los de aquí ya están desbordados. Entonces, mándaselo a ver a quién que pueda resolver. Y entonces ahí también se cambia un poquito el punto de vista. Sí, por supuesto. Porque ya estamos en otro lugar resolviendo cuestiones. No quiere decir que sea localista 100%, pero sí hay normas que pueden ser aplicables de diferente manera y nos cuesta trabajo ajustar. Por supuesto. Doctor, esta reforma que estamos comentando cuestiona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por suponer que el trabajo legislativo es inconstitucional a través del otorgamiento de suspensión con efectos generales de facultades constitucionales que tiene el Congreso de la Unión, por supuesto, y una clara vulneración al principio de división de poderes, que por supuesto en este tema de la división de poderes también hemos tenido bastante que comentar, que analizar a lo largo de este sexenio y donde para mí la división de poderes y la democracia en este país están casi como que en los barcos. ¿Se acuerdan en las películas que ya tenían al sujeto amarrado para brincar? Yo así lo siento, así que siento que para allá vamos y allá estamos llevando los poderes. Con la espada en la espalda. Con la espada en la espalda. Con la espada en la espalda. Y van picando la espalda. O brincas o brincas. Yo siento que la democracia en nuestro país, que la división de poderes, así está. Pero usted, ¿qué opina de esto? Bueno, para mí, primero que nada, hay que decir que esta reforma ya aprobada es un retroceso. Atenta contra los derechos humanos. Uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad. Lo que se traduce en que vamos a caminar en beneficio, no en perjuicio. Claro. Haciendo un análisis profundo, esto puede verse como un retroceso. Porque ya estaba aquel beneficio de la suspensión general y ahora lo quitamos. Había que ver qué dice una corte internacional al respecto, ¿eh? Sí, porque también estamos sujetos a muchos tratados. Ese es el otro punto. Acuerdos internacionales también. Sí, sí, sí. Nosotros ahora estamos en una pecera. Ya no somos estados autónomos y hacemos lo que se nos quiera dar la gana. Si no, ahora ya estamos supervisados. ¿Por qué? Dice Mafalda, también a quien se le ocurre vivir en un país lleno de países extranjeros, ¿no? Bueno, ese es el punto. Ahora ya no tenemos esa superautonomía, sino que cuando nosotros descubrimos no solo la constitucionalidad, sino la convencionalidad, y traemos los tratados internacionales, entonces ya implica algo diferente. Bien, yo digo primero que nada que puede verse como un retroceso. Primero, y lo segundo, había que ver cómo se empieza a manejar esto. Porque también hay que ver si impacta o no impacta. Claro. A mí me parecería que si se empiezan a dar esas suspensiones, se conceden a los que demandan, ¿no? A los que promueve el juicio de amparo. Y no todos demandan. Bueno, también había que ver si a todos les interesa o no les interesa, ¿no? Con la pena del universo. Sí, por supuesto. O sea, hay veces en que uno se saca la lotería sin comprar el billete, que es parte de este negocio, ¿eh? La suspensión. Pero, sin embargo, también está la cuestión de que pueda haber leyes que sean de veras atentatorias en contra de los derechos de un grupo de personas y que ya no tenemos esta forma de suspender la ejecución sobre todos. Sí. Doctor, antes de irnos, ya se nos está terminando el tiempo, me gustaría que tocáramos la parte, durante toda su gestión, Andrés Manuel López Obrador, a un presidente de nuestro país. Se la pasó señalando que la Suprema Corte de Justicia era muy onerosa, que era muy cara, cuando también lo hizo en su momento con el INE. Y en esta nueva propuesta señala que ningún personal y nadie que pertenezca a la Suprema Corte podrá ganar más que el presidente. Yo quisiera preguntarle, ¿esta parte cuando, como usted bien dice, se la comentas a la ciudadanía, por supuesto va a decir que sí? Absolutamente. Están ganando mucho, no hacen nada, hay que bajarles el sueldo, pero yo quisiera preguntarle, ¿esta parte de tener servidores bien pagados, mal pagados, definitivamente repercute? Sí, claro. Lo vemos con los policías, por ejemplo, que yo en una ocasión pude platicar con un policía y me decía, pues es que yo no voy a arriesgar mi vida por tres mil pesos. Sí, claro. Es un talonoso. Y es entendible, y eso lo vuelve corruptible. Pero en el caso de la Suprema Corte, doctor, la parte de ser onerosa o no, y hablar de que es oneroso, a mí se me hace muy oneroso lo que se perdió con el aeropuerto, ¿verdad? Sí, es terrible. Sí, es terrible. Y que ahí sí yo no veo un beneficio, pero sí lo vería en tener magistrados, jueces, personal, una Suprema Corte bien por ahí, reforzada de esa manera, incluso blindada a la corrupción. ¿Usted qué opina de esto? Una de las finalidades de tener un salario digno es exactamente impedir parte de la corrupción. Sí, nosotros sabemos que si yo estoy satisfecho con mis percepciones, alguien que llegue a ofrecerme un dinero, yo le digo, no, yo soy servidor público y estoy bien pagado, no voy a poner en riesgo mi continuidad en el servicio, ¿verdad? O sea, no va por allí. Mi ética también, por ejemplo. Bien, bien, bien dicho. Entonces, ahí se justifica, yo te estoy pagando decente para que no necesites agarrar por otro lado, está bien visto. Había que pensar si solo el poder judicial es tan oneroso. Nosotros tenemos que pensar que todos los poderes son carísimos para este país. Bueno, sus elecciones, ¿cuánto costaron sus elecciones a un país que está golpeado económicamente? Sí, con una deuda, cerró con una deuda que según lo iba a ver, impresionante. Y entonces, ¿cómo se ponen a ver en qué te gastas cuando no ves en qué me gasto? La presidencia tiene representación en toda la república con todas las secretarías de Estado. O sea, la corte tiene representación en toda la república, en todos los estados, con juzgados de distrito, tribunales, colegiados de circuito, los institutos de estudio judicial. Apenas estuve una plática aquí en Cidari Rovirosa. Entonces, se justifica porque estamos nosotros trabajando para el pueblo y necesitamos la cercanía. Pero todos los poderes son exactamente del mismo nivel. Entonces, por aquí hubo una propuesta de bajar el plurinominales. O sea, vamos agarrándonos todos de la mano para bajar salarios, para bajar el número de personal. Y tal vez se entendería. Doctor, ¿qué le depara a la justicia en este país, al sistema judicial? Es un camino largo que se va a recorrer. Son otros seis años que tenemos nosotros con golpeteo. Me queda claro que ahorita sigue la lucha entre nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presidente de la república. No sé cómo venga ahora la candidata electa, lo acabas de decir, tiene un reto grande, grandísimo. Y no sé cómo se va a enfrentar con esta presidenta. No creo que la vaya a tener fácil porque esto es lo que se va a heredar. Esa cosa se hereda para la nueva presidenta. Y vamos a ver cómo palía, porque también... Y ya no se le va a poder echar la culpa al de atrás, porque resulta que ellos mismos son los de atrás, ¿no? Ya no se va a poder, ya no van a poder usar esa carta, esa, como dicen en las redes, esa vieja confiable. Ya no se va a poder usar porque ahora sí, pues ya no le echas la culpa porque ya no se va a poder. Este, técnicamente es el cierre de una propuesta seccional, o sea, es un logro para este sistema, pues se le dio o se le va a dar, porque ahora tiene las posibilidades. Difícil el transitar con una losa, ¿no? Te están calificando todo el tiempo que por qué ganas, que por qué no ganas, que por qué te tardas, que por qué no puedes, que por qué... Caray, o sea, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a resolver. Pues le agradezco mucho, de verdad, el espacio, el tiempo que siempre nos regala para hablar de estos temas desde su perspectiva, desde dentro mismo. Le agradezco mucho, doctor, de verdad, por acompañarnos, por este cafecito, por esta gran charla. Les digo, no son vinculatorias las opiniones, ¿eh? O sea, está bien que ustedes piensen algo diferente, está bien que escriban y que digan y que no les guste o sí les guste o que opinen, ¿eh? Por supuesto, aquí se vale opinar. Aquí se trata de que nos echen recorte. Pero justo de eso se trata, doctor, de opinar, de opinar y de participar. No, no, y enterarse, ¿no? Hay que estar bien informado. Sobre todo de enterarse. Muchas gracias, doctor, un placer, como siempre, una charla muy rica con un café también delicioso. Muchas gracias, doctor. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron aquí, Diálogos Políticos y Café. Espero que lo hayan disfrutado, que su cafecito haya estado tan rico como el de nosotros, al igual que la plática. Los veo y las veo en el próximo programa, con otro cafecito, por supuesto, en una de esas. Y nos regalan otra cosa más cafecita, porque los temas, híjole, de veras que dan para eso y las pláticas también. Muchas gracias, yo soy Gaby Juárez, te veo en el próximo programa.